Bendiciones para todos. Estamos muy agradecidos con el Señor por poder participar, ser partícipes de esta fundación Nueva Generación. Damos gracias al Señor porque desde el momento en que conocimos, han sido de gran bendición para nosotros, nos han edificado muchísimo. Hemos sido impactados por la manera de servir de nuestros hermanos. Junto con mi esposa hemos estado estudiando teología y Biblia y de hecho en este año estamos para graduarnos también con la ayuda del Señor. Muchas gracias a todos los directivos, a todos los que hacen parte de la fundación Nueva Generación porque bendicen a los niños, adolescentes, a la juventud, a los adultos. Con todos esos materiales, con todas esas capacitaciones, con todas esas enseñanzas tan edificantes para todos y cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga y que sigan avanzando cada día en el reino de ser. Bendiciones. Bendiciones.